Si se sabe que la Fiscalía es un instrumento del partido gobernante para llevar adelante sus iniciativas, no debe sorprendernos que invariablemente sus decisiones vayan a favor de su estrategia política, para que luego nos vengan a hablar de la UFER y estas cosas. Ahora, los tertulianos del otro bando, de los que están fuera del gobierno ahora, se echan las manos a la cabeza porque el Fiscal General del Estado, a la sazón Álvaro García Ortiz, se pronuncie con supuesto criterio técnico en contra de las intenciones de García Castellón y de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo de seguir su instrucción contra Puigdemont por un delito de terrorismo. Yo le dejaría fuera a Puigdemont, digo, de la amnistía según la inicial redacción de la propuesta de la ley orgánica, según el actual tenor de la propuesta de la ley orgánica, independientemente de que luego lo puedan variar, como parece que por ahí van un poco los tiros. También estos tertulianos se hacen cruces porque el fiscal del Tribunal Supremo que ha de informar al respecto, el señor Redondo, cambiara súbita y radicalmente de criterio tras entrevistarse con su jefe, el propio García Ortiz. En realidad no es que García Ortiz sea tan malo, parece que hay que remontarse a fiscales anteriores para ver cómo todos ellos en realidad han sido labios de su amo, independientemente de la ideología o del partido político gobernante en aquel momento. Todo ello obedece en realidad a la lógica de la cadena de mando. La razón de esta situación, de la que estamos viviendo ahora, se encuentra en la propia configuración de la fiscalía como estructura jerárquica en cuya cúspide se encuentra un fiscal general del Estado elegido por el propio gobierno. Por eso en el gobierno están tan tranquilos, de los mismos creadores del y la fiscalía de quien depende, que decía Sánchez en aquella entrevista a aquel pobre periodista que se quedó realmente amilanado ante lo que es algo que era hasta ese momento un secreto a voces, pero que todo el mundo conocía. Ahora llega el decidirá quien le corresponda de decidir, sabedores como es el gobierno, de que le corresponde decidir finalmente si se plantea la acusación por el delito de terrorismo o no. Es al fiscal general del Estado quien, como digo, tiene jerarquía sobre sus inferiores, por muy fiscales del Tribunal Supremo que lleguen a ser. Sólo la auténtica unidad de las carreras fiscal y judicial dentro de una justicia independiente, regida por un órgano de gobierno separado del poder político orgánicamente, garantizaría la integridad de la función del defensor del derecho propio del Ministerio Público. Y es que si no obedece por las malas, siempre podrá influirse sobre ese fiscal por las buenas, el plata o plomo de la fiscalía. Asciendes si tu criterio se hace maleable, pero si aún así eres un fiscal de los que se denominaban antes rebelde o firme en sus convicciones, operará el principio de jerarquía en la estructura fiscal. En realidad, la prosecución neutral del interés público y la operación intelectual de juzgar y hacer cumplir lo juzgado son dos caras de la misma moneda inseparables y complementarias. En realidad, sólo se diferencia el juez del fiscal en que uno tiene la capacidad de decidir, de poner sentencias, de dictar resoluciones con facultad jurisdiccional y el otro no. Pero ambos deben regirse por el derecho irremediablemente y no se pueden apartar por el interés de una de las partes. No olvidemos que en el derecho penal español, al contrario, por ejemplo, que ocurre con el derecho anglosajón, el norteamericano, por ejemplo, el fiscal no es un mero acusador, sino un defensor imparcial del derecho que debe apreciar y manifestar al juzgador si existen las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal o que las atenúan, aunque el delito sea realmente menos punible de una gravedad inferior. Agárrense, sin embargo, a los asientos porque esto sólo va a ser un aperitivo si finalmente, tal y como están de acuerdo los partidos del gobierno y de la oposición, ya se sabe, hoy por mí y mañana por ti, sale adelante la reforma procesal penal que tienen ya previsto para sustraer las competencias instructoras al juez y atribuirlas al fiscal. En ese caso se habría encargado definitivamente la posibilidad de instruir, siquiera amparados en la voluntad personal o en la independencia personal, porque institucional no existe del juez, los delitos cometidos por la clase política.